Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina, directamente desde Puerto Rico. Tenemos con nosotros a Roberto Torres Collazo, activista por el cambio social internacional y quien estuvo en una gira en Palestina. Buenas noches Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, gracias por darme la oportunidad por esta entrevista y difundir este importante mensaje que nos afecta a todos, directa o indirectamente. También quiero darle un saludo fraternal a los compañeros y compañeras puertorriqueños allá en Estados Unidos, la diáspora, y también a la diáspora palestina, también en Estados Unidos y en muchos otros países también, incluyendo Puerto Rico. Roberto, recientemente estuviste en una gira con un grupo de compañeros y compañeras a Palestina. Cuéntanos sobre eso. Sí, el pasado mayo de este año estuvimos 32 personas de Estados Unidos, y de Reino Unido, de Canadá y yo de Puerto Rico. Fuimos con la organización Interface Peace Builders, con sede en Washington, que lleva delegaciones dos y tres veces al año para conocer la realidad del conflicto, de lo que está ocurriendo palestino-israelí, en tierras palestinas-israelí, valga la redundancia, donde los objetivos, pues los objetivos fueron conocer de primera mano el conflicto israelí-palestino, mostrar nuestra solidaridad con los palestinos y aprender de la cultura árabe. Nos reunimos con diversas organizaciones pacifistas, como ADIMIR, la Coalición de Mujeres por la Paz, Defensa Internacional de los Niños, Comunidad Cristiana de Base, nos hospedamos en los refugios de los palestinos, nos alojamos en sus casas, fuimos con ellos, compartimos y aprendimos muchísimo de ellos. Escuchamos a expresos políticos y hablamos con sus parientes. A la vez tuvimos un encuentro con 133 jóvenes judíos de Estados Unidos que nos encontramos para hacer una manifestación pública de nuestra solidaridad con el pueblo judío. Participamos en protestas pacíficas en contra de lo que nosotros entendemos que lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, como es Palestina-Israel, es una parte y una colonización y una ocupación del Estado de Israel. Yo quiero aclarar algo importante, que no es todos los judíos o todos los israelitas los que están en contra de los palestinos. Hay muchísimos palestinos, hay muchísimos, perdón, israelíes, tanto en Palestina-Israel como en Estados Unidos y en otros países y organizaciones que apoyan la causa palestina, ¿no? Y que denuncian el Estado de Israel. Así que no somos antisemitas, tenemos muchísimos amigos y amigas y compañeras y compañeros muy consistentes con la lucha en muchos frentes de manera pacífica. Una de las cosas que nos llamó la atención de cómo se da este fenómeno de esta ocupación, de esta parte y de esta colonización, es un ejemplo bien claro. Lo pudimos ver en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, al sur, donde está prácticamente casi toda militarizada. Hay carreteras para israelíes y otras para palestinos, donde los mismos palestinos no pueden caminar por su ciudad, tienen que caminar por unas aceras aparte. Eso es similar a lo muy cerca o muy parecido a lo que pasó en Apartheid en África. Y también está en Estados Unidos, que estaba el Apartheid. Exacto, exactamente. Y el Apartheid tiene mucho en común, porque sabemos que era un grupo contra un montón de blancos. Incluso Mandela, en una ocasión, Nelson Mandela dijo que lo que pasaba allá en Israel-Palestina era peor de lo mismo de la parte de una ocasión. Y como te decía, en Hebrón estaba ocupado militarmente. Fuimos, para un ejemplo, fuimos a una mezquita, porque el elemento judío lo menciono, el elemento religioso, porque está presente. Aunque no es la causa, no es el juicio fundamental de este conflicto, pero sí, está siempre presente. Y fuimos a una mezquita musulmana, una mezquita y fuimos a una sinagoga, militarizada completamente, para todos, revisan todo. Hay cámaras por todos los lugares. Fuertemente armados los militares. Y en una ocasión salíamos hacia afuera, cuando después de visitar había una tienda judía al frente y otra de Palestina. Fuimos a comprar una cosita allí, en la de Palestina, y pasó un colono israelí y le gritó perro al dueño de la tienda. Y eso es un ejemplo pequeño, porque realmente también en esa misma ciudad de Hebrón tú puedes ver casas tapadas con piedras, las ventanas, con ese calor y gente viviendo allá adentro. También puedes ver y escuchar testimonios de las personas como los colonos israelíes en esos asentamientos, le tiran piedras también a las casas de los palestinos, le matan los animales, tienen unas salidas y unas entradas para solamente palestinos. Roberto, eso es algo similar así como en el estado de Arizona, que era parte de México, fue hurtado por los Estados Unidos, y entonces ahora los mexicanos en Arizona son gente extranjera y llegan hasta lo absurdo de decir que son aliens. Exactamente. Y también en Puerto Rico algo similar, porque en Puerto Rico tú sabes que hemos sido militarizados de muchas maneras, y hemos tenido bases significativas, algunas las hemos logrado sacar gracias a la presión popular, como fue la base de Rupert Rowe y la base de Diez, que aún así quedan todavía puntos militares en Puerto Rico, y en la prensa tú puedes ver la glorificación del ejército en toda su manifestación, en la OTC, en las universidades, todo este tipo de propaganda es una forma también de militarizar. Ahora que tú mencionas en Estados Unidos, lamentablemente no recuerdo el nombre del investigador, es un presidente de una organización de derechos humanos donde hace un análisis bien interesante de cómo los puestos de estaciones de policía en muchos estados y condados de Estados Unidos se están equipando militarmente con grandes cantidades de logística, entrenamiento, manuales, con otro fin que no, sino de reprimir a la gente cuando lucha por sus derechos. Eso no tiene que ver nada con criminalidad, mucho menos con terrorismo. Es una cuestión de controlar y reprimir a la gente. También, Roberto, ahora mismo el endurto que le dio Donald Trump al sheriff Joe Arpaio. Eso demuestra el desprecio que los sionistas en Israel tienen contra los palestinos. Exactamente. Y hay también otras cosas similares, racismo. Racismo, usualmente, en términos generales, en Israel-Palestina, se le ve a los palestinos como inferiores, ¿no? Y entonces se ven como gente ignorante, gente que no sabe nada, gente problemática. Eso es un aparato de racismo. Racismo que se da en contra de, bien, muy fuerte en Estados Unidos, en contra de los afroestadounidenses y en contra de la comunidad latina. Y de la cual, pues, hemos sido testigos de cómo se ha tratado. Y ahora mismo, como todos sabemos, que ha aparecido mucho en la prensa, la cuestión de estos grupos neonazis, el Kukuklan, este, y otros grupos. Roberto, Roberto, vamos a, vamos a identificar que estamos en cadena nacional de información al desnudo. Estamos conversando con el activista puertorriqueño Roberto Torres Cochcoyazo, oriundo de Boston, donde estamos conversando sobre el conflicto y la gira que Roberto tuvo en Palestina. Roberto, la siguiente pregunta, ¿cómo se está llevando a cabo que el Estado de Israel quiere nombrar Jerusalén como la capital? Eso lo están haciendo de muchas maneras, ¿no? Como mencioné anteriormente, a través del desfogo, físicamente hablando de las tierras palestinas. Esa es una de las maneras que está colonizando y quiere quedarse con todas las tierras de Israel palestino el Estado de Israel. Otra de las maneras es el desalojo físico de las ciudades, ¿no? De las casas. Hay algo que escuchamos en Jerusalén del Este cuando estuvimos, porque estuvimos en varios lugares, estuvimos en Neblos, estuvimos en Ramallah, estuvimos en la antigua Jerusalén, estuvimos en Berlín, estuvimos en Jerusalén del Este y en Cisjordania. En Jerusalén del Este estuvimos, escuchamos testimonios de que, por ejemplo, y esto es importante porque un derecho tan fundamental como es tener una vivienda es violado diariamente en Palestina. Nos informaron que el ejército puede llegar, por ejemplo, a las 2, 3 o 4 de la mañana, ¿no? Imagínate por un momento y a Radio Escucha, los televidentes, los invito a que nos pongamos en su lugar. Imagínate que estás durmiendo tú, tu esposa, tus hijos, tus hermanitos y todo en silencio. Llegan unos grandes camiones militares que invaden todas tus casas, sienten los ruidos, las excavadoras, los jeeps, todo, y todo el mundo se despierta, los niños asustados. Imagínate a esa hora, a las 3 o 4 de la mañana, tu padre, si tiene otro parito, porque mayormente la familia palestina como la familia latina por lo regular tiende a ser extensiva, ¿no? Que no se limita a papá y mamá y los nenes, sino incluye también otros miembros o parientes de la familia. Tocan fuertemente a tu puerta, no abren, déjenme a que maten a alguien de tu familia y un soldado te dice, mira, tiene 20 minutos para llevarse todas sus cosas y salir de esta casa porque vamos a demolerla. Literalmente la hacen escombro. Tú y todas las familias están en la calle viendo antes tus ojos cómo destruyen tu casa. y esto es una manera porque se puede sacar permiso pero sacar permiso para el Estado de Israel es muy difícil sacar permiso y cuando lo logra se las pueden comprar los colonos israelíes, algunos si las venden por necesidad, otros resisten, pero esto es el pan día de cada día como se quiere poner el Estado de Israel y sacarlos y quedarse con todo. Esa es una de las maneras. Otra es la... En otras palabras, profesor, es la... la... el terror psicológico constante, permanente, que... que imagínense si usted aquí en el Bronx vengan este... la policía y los saque de sus apartamentos a las 3 de la mañana bajo el frío, desnudo, semidesnudo o como sea. O sea, cómo... Entonces, ese terror viviéndolo toda, toda la vida desde que uno nace, cómo se sienten esos niños palestinos allá en Palestina? Con muy pocos recursos para poder apelar, para poder ir a las cortes, para poder exigir sus derechos. Porque lo que se hace en muchos de estos casos, por ejemplo, cuando un soldado este... mata a un palestino y lo que se hace, escuchamos de propia voz de los parientes y familiares y amigos, llaman a... a... a la estación de policía y reales más cercanos, porque ellos son los que controlan casi todo ahí. Y nada, no le dan seguimiento, no le dan esos niños y se quedan traumatizados desde el punto de vista psicológico y se quedan sin oportunidades. Aunque a la misma vez es interesante que lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 10 o 20 años, es que el mismo pueblo palestino ha tratado de organizarse y ayudarse mutuamente con los pocos recursos que tienen y con las organizaciones afines y organizaciones también internacionales. Este... Así ha podido ser una de las maneras que... eh... de resistir pacíficamente a... y las detenciones arbitrarias y administrativas son el pan nuestro de cada día ya en... en Israel-Palestina. Por ejemplo, recientemente Amad Katamets, profesor universitario y doctor en ciencias políticas, de 67 años, fue detenido el 17 de mayo pasado bajo detención administrativa. Quiere decir, sin cargo, sin defensa legal, sin juicios, sin acusaciones, indefinidamente. Pero gracias a los mismos palestinos organizados y también a Amnistía Internacional, el 17 de agosto fue liberado. esto y... y él no... él mismo dice, el declaración, yo no soy violento. Eh... yo no soy, este... yo no creo en la violencia, yo lo que me dedico es hacer análisis, escribir y enseñar. Y eso, él dice en sus declaraciones cuando sale, te dice que a eso también le tiene miedo Israel. Israel, este... tiene... dicen que desde el punto de vista psicológico es paranoico, pero no, es... es parte de que es paranoico, pero esto es un proyecto mucho más grande que esto, de ocupación y... y colonización y aparte. y entonces cualquier persona que intente establecer las reglas de juego de acuerdo a como las pone el Estado de Israel representa una... una amenaza a la seguridad del Estado. Y entonces de ahí que... este... la represión es enorme, enorme. Mira, déjame contarte también que fui a... a... tuvimos el grupo una... guagua o autobús y... y el primer día me impactó mucho eso pararon en el autobús. Entran dos militares con armas largas a revisar a todo el mundo. A todo el mundo. Pero eso no lo hacen cuando son... cuando hay este... judíos, ¿no? en los autobuses. Eso no lo hacen de ninguna manera. Las tensiones... en... y eso es frecuente para los autobuses. Se ve la tensión en el ambiente. No lo podemos medir, obviamente, científicamente, pero se nota, no hay que ser científico, uno se da cuenta de cómo se vive una situación tensa y... puede ser, ojalá que no pueda haber otra intifada, levantamiento popular, que ya hubo una en mil novecientos ochenta y siete a... y hubo otro en mil... en el dos mil. Este... a donde el pueblo pues se cansa y a veces no se puede jugar mucho con la paciencia de los pueblos porque se cansan y cuando explotan pues muchas veces desgraciadamente los medios se aprovechan ah, mira, están usando los medios de comunicación por lo que frecuentemente lo que dicen es este... ah, mira, este, viste, son violentos, dirán bombas, hacen esto, lo otro, pero no pensen, pero no hacen... muchas veces estas noticias que se presentan en los medios de comunicación están fuera de contexto no responden a intereses financieros y económicos y a políticas de derecha. Profesor, un último mensaje para esa diáspora que te escuche en cadena nacional de información al desnudo y un correo electrónico, un website, un número telefónico donde nuestra diáspora pueda comunicarse con usted. Sí, este, que, eh, otra vez para toda la diáspora en Estados Unidos, tanto puertorriqueña como palestina, queremos hacerle una invitación y de paso voy a dar mi teléfono y voy a dar también un, este, un portal o website. Eh, vamos a tener un foro en Boston, Massachusetts, el día sábado 23 de septiembre a las 7 de la noche. Este foro se va a llevar a cabo en la 9 de la Hamilton Place, Boston. Eso es en Downtown en Boston. 9 Hamilton PL, Boston, Massachusetts, Downtown en Boston. Y, para más información sobre este evento, pueden llamarme al 617 323 28 23. Otra vez, repito, 617 323 28 23. Y para, eh, buscar más información sobre la actividad, que ya pronto la vamos a subir en las redes sociales y, y en el, el website de Encuentro 5, a donde se va a llevar el foro, pueden buscar Encuentro 5, Encuentro y 5 en número, punto, or, o, r, g, , Encuentro 5, en número, punto, o, r, g, r, g, allí vamos a tener este foro, eh, Puerto Rico y Palestina, dos pueblos y una sola lucha, va a ser, este, va a tener por, eh, panelistas a José Soler y Juan Castillo, que van a disertar sobre el grito del Ares, ah, y su significado, así como la realidad actual en Puerto Rico. También por la parte de Palestina vamos a estar el compañero William Ruhm y este servidor, Roberto Torres Collazo así que los esperamos a pasar la información por favor y cualquier otra información adicional que necesiten pues pueden darme el teléfono que ya he presentado y gracias a ti Edwin Chungo Molina por la oportunidad tan grande de compartir esta información que no es valiosa y que podemos seguir en el futuro cuando tú desees porque hay mucha información y ver como también esto nos afecta a nosotros directo o indirectamente y otros detalles que sería bueno conocer a los invito también a que se pongan en contacto con información al desnudo, claro está y busquen información que vamos a estar compartiendo prontamente con ustedes Muchas gracias